Híjole, sí, está durísimo, catfish, así que se producen, se ven súper guapas y las ves en la vida real y sí, totalmente, sí, sí me ha pasado. Pero pasa en general, ¿no? También en el medio, bastante. ¿Tú alguna vez has ligado por internet, amiga? Nunca. ¿Jamás? No sé qué es entrar a Tinder, no sé, nada, que me da miedo. Oye, y compa, no sé muchísimo. Es que te puede salir un loco, ¿no? No, no, me da justísimo. Porque la tita Tita Dorel decía que ella sí está en Tinder, que ella sí se abre a conocer gente en estas redes sociales. No, yo también quiero, pero me da miedo, o sea, en realidad no sabes, sí conociéndolos en vivo de repente no sabes, te llevas cada sorpresa. ¿Ahorita no hay ganas? No, hace mucho no. ¿No? No, pues mira, estoy muy enfocada en mis hijos ahorita, pero estoy abierta. No te cierras a encontrar el amor. No, hombre, para nada, al contrario. Nada más que, pues está difícil, ¿no? La oferta. Sí, sí. Oye, mira. Es guapísima, ¿cómo está difícil? Pues mira, o sea, gracias, gracias. Este, soy muy de mi casa, no soy muy de salir, soy, se me acaban los años con mis hijos, ellos pronto van a abrir sus alas, van a volar. O sea, estoy como mucho más enfocada en mi trabajo, en un proceso personal, estoy muy enfocada en mis hijos y ya habrá tiempo. ¿Será que están escasos los buenos partidos? Sí, yo creo que sí. O que tú les das miedo. Puede ser que también. O también que eres muy exigente, puede ser. También, sí, pues estas alturas del partido ya no se conforman o no con cualquier cosa. Claro. Oye amiga, me gustaría preguntarte, compartiste en tus redes, pues esta victoria, este cuerpo de revancha que lograste. Cuéntanos un poquito, porque pues empoderas así a muchas mujeres. Pues me comprometí, me comprometí más con mi salud. No con una estética, sino con mi salud. ¿Qué cuerpo le voy a entregar a la década de mis 60? Claro. ¿Qué mamá van a tener mis hijos el día de mañana? ¿Una mamá sana o la van a tener que estar cuidando? ¿Qué clase de vida quiero llevar? ¿Una vida sedentaria, que me duela mi medio de transporte, que es mi cuerpo? ¿O una vida ágil, como siempre me ha gustado? Claro. Y ahí partió todo. Y bueno, desafortunadamente Pablo Lail es declarado culpable. Ah, ya ni me digas. No tengo el gusto de conocerlo, pero definitivamente uno pues siempre tiene que atenerse a las consecuencias de los hechos y de los actos. En este caso, caray, pues sí me duele, porque yo creo que es un buen chico, sin conocerlo, pues se le nota. ¿Quiénes no hemos pasado por un momento de ira? ¿No? Me duele por su familia, por sus hijos, por él. Pero también pienso en otra familia y también me duele, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues a lo mejor sí un añito, ¿verdad? Guardadito, pero no tanto. ¿No tanto? ¿A ti te ha pasado que te bajes del carro, pues como lo que le sucedió a él o algo por el estilo? A mí me ha pasado que me secuestraron en el 95. Sí, yo viví un suceso muy desagradable. Estuve en un secuestro exprés y eso horrible. ¿Cómo lo superaste? No, no lo superas. ¿Nunca se supera? No, no se supera. ¿Pues sigues teniendo esa...? No, ya no vivo con esta psicosis, pero de preferencia prefiero ya salir con un chofer, ya no ir tan sola, en fin. Me están llamando ya por este lado. La última pregunta de mi parte, ¿qué opinión te merece ahora lo que ha pasado con Verónica Castro, este escándalo por los chats con estas chicas? Bueno, pues mira, se hablan muchas cosas. En realidad yo no la conozco, pero me parece una tipaza. Se le han inventado tantas cosas y no estoy como familiarizada. Realmente sería como cualquier cosa que yo diga saldría sobrando, porque ¿quién soy yo para decir algo que no me consta, no? ¿Y de alguna manera todos estamos expuestos a una situación así, porque las redes son un arma de dos filos, no? No, las redes son una cosa bien difícil hoy en día. Todo el mundo se empodera, pero no da la cara y dicen tantas cosas que la verdad es que por eso cualquier cosa que hoy circule en redes, yo prefiero abstenerme. Y siempre voy a estar del lado de mi familia, del entretenimiento. ¿Algún mensaje para ver o de apoyo? Que le mando todo mi respeto y admiración. Que yo creo en ella. Muchas gracias. A ustedes, gusto en verte en mi vida.